¿Las tarjetas de crédito son buenas o malas para tus finanzas? Finanzas sin rodeos. Caracol Podcast presenta. Hola, soy César Sousa y bienvenidos a mi podcast de Finanzas sin Rodeos. Aquí con ustedes, educando financieramente a toda Latinoamérica. Los productos financieros no tienen que ser buenos o malos. La realidad es que lo que determina si lo son es el uso que decidimos darle a cada una de estas posibilidades que nos ofrecen los bancos. Las tarjetas de crédito tienen muchas cualidades. Te permiten acumular puntos, cashback, millas, acceder a ofertas y precios especiales. Pero no hay que olvidar que son un producto del banco que nació para beneficiarlos a ellos. También, a pesar de las cosas buenas que nos dan a nosotros. ¿Cómo así, Suzette? Pues bueno, a través de los intereses que son los más altos de todos sus productos, los cuales nos cobran por usarlas e incluso por no usarlas. Pero esto no tiene que ser una maldición para nosotros si aprendemos a manejarlas de manera inteligente a nuestro favor. De lo contrario, puedes llegar a adquirir deudas absurdas que serán muy difíciles de saldar. Probablemente se tomen más de 10 años. Lo importante es pensar antes de endeudarnos, no endeudarnos y luego pensar. Las deudas grandes se convierten en un dolor de cabeza frecuente que afecta todos los ámbitos de nuestra vida. Sobre todo nuestra estabilidad emocional, de pareja, con nuestros amigos y familiares y también con nuestros hijos. Y no solo eso, sino tu bienestar en tu vida cotidiana, ya que ya no vives para ti, sino para pagar deudas. Que si lo fueses pensando con cabeza fría antes, te aseguro no estarías metido en ese gran problema financiero. Si no controlas las tarjetas de crédito de forma inteligente y eres de los que sale de compras para lidiar con el estrés, la ansiedad, la tristeza y no solo eso, incluso la felicidad. Porque cuando estamos demasiado felices, orgullosos o emocionados, también tendemos a cometer errores financieros enormes. Porque todo está conectado con las emociones, todo. Por eso notarás que cuando sales a un centro comercial y te sientes muy feliz, tus primeros pensamientos serán del tipo, voy a comprarme esto o aquello porque me lo merezco, trabajo muy duro, la vida es una sola. Y cuando menos te das cuenta, pasas la tarjeta de crédito como si fueras el más millonario, sin que te importe nada. Si no eres capaz de detenerte y analizar las emociones que te impulsan a gastar y gastar, puedes estar corriendo un gran riesgo. Si no estructuras en tu presupuesto un tope máximo de consumo para casos de recreación, por ejemplo, y gastas y gastas sin tener en cuenta cuál es tu ingreso, ese es el error más grande que puedes cometer. Entonces, ¿las tarjetas de crédito son malas? Pues, para nada, es malo el uso que les das, porque este mal o bien el uso es el que determinará tu realidad como buena o mala, no porque tengas las tarjetas de crédito en sí. Úsalas para obtener sus beneficios, que pueden ser para acumular puntos canjeables, millas para viajar, cashback o descuento que puedes utilizar para comprar algo y venderlo a modo de inversión, por ejemplo. Estas son cosas que debes analizar. La pregunta correcta sería entonces, ¿cómo uso mis tarjetas de crédito para beneficiarme con sus posibilidades? Y una vez que hayas hecho esto y hayas investigado, estarás un paso más adelantado a tu favor. A la hora de establecer su uso, es importante que las contemples dentro de tu presupuesto, que analices si realmente es necesario que la uses y en qué vas a usarlas. No son una forma de ingreso fijo que puedes gastar desmedidamente sin control, porque al final es dinero prestado. No es realidad que es tu dinero. Es un dinero que te está prestando el banco y que luego tienes que pagar y con intereses altísimos. Si empiezas a verlo desde esta analogía, te darás cuenta que es mucho más fácil empezar a controlar su uso. Siempre que quieras gastar, piensa en esto. Ok, bien, tengo una tarjeta de crédito y puedo pagar este producto con ella. Luego lo voy pagando a cuotas y no pasa nada. Pero estoy endeudado, sí. Y si la uso, estaré contribuyendo a mi deuda, porque este dinero no es mío. Lo tengo que devolver y además con intereses, lo que significa que este producto me va a salir más caro de lo que pienso. Entonces, ¿realmente necesito comprar este producto en este momento? Estos diálogos internos parecen tontos. Pero es más tonto aún cuando sabes que estás en un momento complicado económicamente y aún así vas de frente a endeudarte para luego de haber adquirido tu compra, no disfrutes en lo más mínimo ese producto, porque lo único que te quedará por dentro es un sentimiento de culpa que ni te dejará dormir. Ojo, si aún así quieres comprar, entonces asegúrate que estos gastos estén contemplados dentro de tu presupuesto y que hayas establecido el límite de lo que puedes gastar con tu tarjeta de crédito. De lo contrario, no vale la pena. Y acá es muy importante decirte, no te dejes llevar por las ofertas. Analiza si ese descuento que te están brindando realmente termina siendo viable para ti, pues en muchas ocasiones terminan siendo una mentira que nos llevará a endeudarnos muchísimo más. Ellos se harán un dólar más rico y tú un dólar más pobre. No seas una persona más que va detrás de las ofertas sin cuestionarse siquiera que es algo realmente viable para ti o no. Normalmente los comercios suelen inflar los productos, es decir, que te los ponen más caros para luego ponerlos en descuento y venderlos al precio original. No caigas en esta trampa y sé más inteligente. Si tomaste malas decisiones financieras en el pasado y en este momento te encuentras en el abismo de las deudas en tarjetas de crédito, empieza por analizar cuáles son esas deudas, cuál es la más grande y cuál la más pequeña. Estructura un plan de pagos que te permita ir minimizándolas de la más pequeña a la más grande. O bien hacer que otro banco te compre la deuda de esas tarjetas de crédito a menor interés y con un nuevo plazo de pago que pueda que te resulte más cómodo. En ese tramo de tiempo, debes ser mucho más consciente con respecto a la forma en la que manejas esas tarjetas de crédito y entender que si no es necesario, debes congelar su uso y no romper nunca ese presupuesto que ya estableciste. Lo más importante es que puedas establecer un límite de uso de la tarjeta de crédito, de manera que al final del mes no te sorprendas con una cuenta mayor a tus ingresos. Para esto, es también indispensable que mes a mes tomes tu extracto bancario y analices una a una las compras que hiciste con esa tarjeta, establezcas nuevos límites y verifiques si estás gastando tu dinero en cosas que realmente necesitas. De lo contrario, haz un alto en el camino y vuelve a estructurar tus finanzas. Ojo, porque también existen las deudas buenas para la tarjeta de crédito y esto quiere decir usarlas a tu favor. Esto sucede cuando, por ejemplo, decides que vas a hacer una inversión con ellas y comprar cosas para poder revenderlas a un mejor precio, que te permita no solamente pagar la deuda, sino también tener una utilidad sobre las ventas. Esto es lo que realmente determina que son positivas para tus finanzas porque estás sacando provecho de ellas, que en vez de sacarte dinero de tu bolsillo, están ingresando dinero a tu bolsillo. Si por el contrario lo único que te generan son deudas y dolores de cabeza, quizás sea el momento de replantear cómo las estás usando y qué necesitas para hacer que funcionen a tu favor. Mi recomendación es que antes de optar por alguna tarjeta de crédito, pienses primero, ¿para qué la necesitas? ¿Cuáles serían tus objetivos con ella? Así las puedes usar para una meta en concreto y no que ellas te utilicen a ti para seguir engordando el banco. Si eres muy joven y solo quieres tener una porque es muy cool, error, no vivas de las apariencias. Y esto es un consejo para todos los jóvenes, mayores, todo el mundo, siempre se los digo. De nada sirve brindarle a tus amigos comprarle cosas o a tu familia o comprarte los productos último modelo con esas tarjetas cuando al final vas a salir endeudados de pie a cabeza y seguramente pidiendo prestado para pagar. Otra cosa, las tarjetas de crédito no son para fondo de emergencia. Ese es un tip que les dejo. Las deudas no son malas. Malo es la forma en la que nosotros la utilizamos. Así que recuerda, un consumidor educado es un consumidor con poder. Educarse financieramente. wellbeing de entregar la práctica del niño. Lecola democratizaste.